¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para este humilde canal, y en el día de hoy vengo con un nuevo Metal Slug para este canal, y en el día de hoy vengo con el Metal Slug X. Aunque seguramente ya vieron en el título que se trata del mismo, y por eso entraron, pero ¿qué más da? ¡Déjate llevar! Siempre que hablo de juegos clásicos o de juegos old school, me entra mucha nostalgia y me trae muchos recuerdos de aquellos años en los arcades en los cuales echaba muchísimas horas a juegos como este y otros juegos, y he de decir que Sneaky últimamente está sacando muchos juegos arcade. No digo que esté mal, de hecho, me parece una idea excelente sinceramente, pero la verdad es que no me gusta mucho el emulador que está usando Sneaky, o sea, el AK Neo Geo. No me gusta y me parece súper malo porque de verdad no solucionan problemas que tienen otros juegos, o características que deben implementar para este pero no lo hacen. O sea, solo lanzan el juego y que sea lo que Dios quiera o algo así me parece. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos negativos de este juego. Puntos negativos que deben tener en cuenta si van a comprar este juego. Te preguntarás, ¿no habías comenzado ya con los puntos negativos? La verdad es que no, así que comencemos con el primer punto. El primer punto negativo que tenemos, y es súper importante decirlo, para empezar. En la última misión, se bloquea el juego. No es aceptable que no solucionen los problemas que presenta el juego, y peor aún, que estén comercializando un juego en mal estado. Eso no es aceptable. La última misión, para ser específicos en la parte final, la pantalla del juego se quede en negro total y no se puede terminar de jugar. El segundo punto negativo, es que al desbloquear misiones y escoger un modo misión, te regresa a la primera misión. Tercero, a veces se traba un poco el juego y por eso pierdo. Ese error podría ser el juego o mi dispositivo. Pero vamos, que en un juego de hace 20 años no debería ocurrir este error. Sabes a lo que me refiero, pero aún así, tiene este error. El Metal Slug X es relativamente fácil y cualquiera que ya haya jugado el juego de disparos de desplazamiento lateral similar, reconocerá sus sistemas de control de inmediato. Comienza a disparar a los oponentes y lanza granadas mientras camina hacia la derecha. Sin embargo, un solo asesinato todavía funciona. Lo que permite que el juego tenga una recurrencia ilimitada que hace que la situación sea más fácil de manejar. Solo puede comenzar con una pistola y finalmente puede regresar con una variedad de armas especiales como lanzallamas, láser, lanzacohetes, escopetas, ametralladoras pesadas y más. Tiene una mochila grande de granadas, pero no son suficientes como balas para armas pesadas. El tema general del juego es una gran vieja escuela, por lo que es completamente loco jugar. Muy difícil. Un gran número de oponentes te saludan que debes conseguir antes de introducirlos en el extremo afiliado de la ametralladora o cualquier cosa que lleves. El Metal Slug X tiene 5 niveles de dificultad. El menor de ellos es relativamente difícil. Aunque algunos de los que no quieren luchar en una sola vida pueden aprovechar tantas veces de continuidad. El sistema de combate está más interesado. No solo los efectos de la imagen y la forma del arte, sino también los aspectos del desafío y cómo contribuye al impresionante punto principal. El juego puede ser difícil, pero hay una opción para ajustar la complejidad. Además, hay innumerables vidas disponibles visitando el menú de opciones. Pierde su desafío cuando tienes continuidades infinitas, pero puede establecer un límite sobre la frecuencia con que la usas. Algunas de las características que más resaltan de este juego son las siguientes. Mejoras de Metal Slug 2 Los mejores elementos de Metal Slug 2, así como ajustes en la facilidad del juego, han sido implementados en Metal Slug X. Al encontrarse con el jefe, la ubicación de los enemigos ha sido cambiada considerablemente. Y se ha expandido el mapa para que los jugadores experimentados no puedan completar los niveles tan fácilmente. Aunque esto es relativo. Nuevas armas para tomar venganza Se han implementado vehículos como Iron Lizard para perseguir al enemigo y minas rebotantes como Dropshot. Se ha aumentado la variedad de armas como el Enemy Chaser, un misil ideal para perseguir a sus enemigos. Utiliza esta variedad de armas para diferentes situaciones. Esta adaptación de Metal Slug X incluye el modo misión, permitiéndote seleccionar el nivel que quieras. Ahora puedes entrenarte en tus niveles preferidos y en esos que te quitan el sueño. Se ha implementado un sistema de juego para un juego sensible. Se ha implementado el disparo automático al presionar el botón de disparo continuamente y en modo ventana, donde los botones pueden ser superposicionados fuera de la pantalla. Juega Metal Slug hasta el cansancio con tus propios ajustes. Juego cooperativo con la función Bluetooth. La diversión de Metal Slug X puede duplicarse al jugarlo con otros hermanos de armas vía Bluetooth. Puede completar las misiones más difíciles con sus amigos. Compatible con Squirrel Love. Completa el máximo número de logos para mejorar tu clasificación de Metal Slug X. Vence los mejores puntuajes y conviértete en el número uno del mundo. Previene las ambiciones del restablecido General Morden y descubre el secreto del segundo golpe de estado. Ahora bien, una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.